Need more screen time Necesito más tiempo de tele, sería Era un día tan aburrido en la escuela Pero al fin estás en casa para ver la nueva película de superhéroe Que tanto habías esperado El problema es que hay una regla en casa Papá solo te dejará verla luego de que hayas hecho tus tareas Si le muestras a papá que tan bueno eres Haciendo tus tareas, tal vez te dejará verlo Hagan sus apuestas en los comentarios Lograremos ver la tele O esta historia tendrá un final triste Muy bien, nuestra historia comienza como cualquier otra Nuestro personaje vuelve de la escuela Al fin en casa Fue un día tan aburrido en la escuela Al fin puedo ver la nueva película de superhéroes Vamos a una escuela cara Que nice Bien, vamos a chequear la casa Cerramos la puerta Como están estas casas, no sé por qué Alguien se hizo pipí aquí Una bomba Como tienen todas las casas de estos juegos Ah, un baño Con pipí ¿Esto qué es? Ah, la pieza de papá ¿Y aquí qué hay? Tenemos un lindo jardín, eh Me gusta ¿Qué es ese pájaro? Ven pájaro What? ¿Qué suena? Oh, ¿qué era eso? Choque de nave Siempre mira hacia ambos lados Oh, esperen, eso viene en el cielo Esperen No sé ni qué es eso Quiero verlo A ver Un poco más de zoom Necesito verlo A ver ¿Qué? ¿Qué? Parecía un pez extraño El exterior es peligroso Entremos a casa Dios ¿Me puedo comer esta pizza? No, pero puedo pisarla un poco Si no me la puedo comer No se la come nadie Cambiemos nuestras ropas Esto es lo primero que hay que hacer Cuando uno vuelve a la escuela Sacarse la maldita ropa de la escuela Ay, mira, estoy fresco Prendamos la tele Brilla mucho Tomemos un baño ¿Qué bañero? ¡Qué bien! Puedo correr en esta bañera Puedo hacer vueltas Oh, qué detallazo Miren esto Miren Clic, 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 clic Se llena Ah, qué bueno Un baño de burbujas Obviamente que con la ropa puesta, ¿no? Para lavar la ropa también Momento a ver la tele Ahí está Romubis presenta La película del superhéroe Este es el superhéroe Papá está durmiendo Se despertó ¿Qué es ese sonido? Espero que no sea la televisión ¿Se teletransportó? ¿Qué fue ese ruido? Tiene mal la espalda, papá ¿Qué está haciendo? Eh, nada, estoy viendo esto No, no podés verlo Hasta que hagas tus tareas Espera, ¿qué tareas? Tus tareas diarias Ahora ve y saca la basura Aquí está la basura A Pedrito no lo obligan a sacar la basura Pedrito tiene señora de la limpieza Pero no, yo tengo que sacar la basura Vamos a hablar con papá El póster del móvil Padre, terminado Terminé de sacar la basura ¿Puedo ver la película? Hmm, no Ve a limpiar el piso ¿El piso se refiere a los charcos de pipí? Bien, necesitamos una mopa Aquí, aquí está Parece más una escoba Pero vamos a suponer que funciona Bien ¿Por qué yo tengo que limpiar El pipí que hizo papá todo el día? Ahí está ¿Qué hice ahí? Invocar a la mamá de Billy No sé qué es, pero tiene un botón rojo Ahí está Ahí está la mamá de Billy La mamá de Billy La reacción honesta de Billy Bro Esta vez las cosas van a ser distintas Voy a cambiar la ropa Voy a prender la TV Y luego de mi baño Voy a ver la tele Ustedes me entienden Burbujitas, ¿no? Bien, papá quiere que Saquemos la basura Pero, ¿saben qué? Pfff Voy a ver la tele Ahí está Super Roblox ¿Qué, papá? Baja eso, papá No se lo tomo muy bien Final malo ¿Escucha a tu papá la próxima vez? No Voy a hacer algo mucho mejor Como es violencia infantil Lo que pasó Voy a llamar a la policía Bien Llamados Ahí vienen ¿Me van a salvar? No No, no sé qué esperaba igual Final Carro de policía Ups No debiste haber hecho eso Supongo que si queremos Ver la tele Vamos a tener que hacer Las cosas bien Espero ¿Y este? ¿Este quién es? ¡Papá! ¡Volvió el vagabundo! ¿Puede, por favor, irse? De mi propiedad Bueno, igual va a explotar La casa probablemente Así que ¡Meh! ¡Allá! 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 ¡Ay, me trabé la pared! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Esta casa es una trampa Ustedes nunca me lastimarían, ¿no? Burbujitas Que sí Que sí Que voy a limpiar la casa Que sí Pero si contratáramos a alguien Para hacer esto Sería mejor Bien, ¿dónde nos quedamos? Había que Limpiar el pipí, ¿no? Bien, hay pipí en el baño Hay pipí aquí Hay pipí en el comedor Pa, es la sala de estar En realidad ¡Ajá! Y hay pipí en la pieza Creo que encontramos Al culpable, ¿no? Bien Este pipí de aquí No es de nadie Es agua Esto es agua Ya limpié todo el piso, padre ¿Puedo ver la película ahora? Hmm No Todavía tienes que Desatascar el baño Ok Son las 4 de la tarde Y es de noche Que estamos en el ártico Bien, voy a destapar esto Porque Si yo no vengo a casa Hmm Nadie hace nada Pareciera, ¿eh? Mirá, mirá En la cara Destapador en la cara Popo, 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 popo Listo Ahí pasó la Popo Por la tercera vez Terminé de destapar el baño Entonces Luego de pensarlo Nah Tráeme una taza de té ¿Sabes qué? Eso no es tan malo Un poquito de té Eh, aquí Ah, estaba lista Creo que no es la mejor forma De llevar una bebida caliente Aquí tienes, papá Como te gusta Entonces Tal vez después de que me traigas comida Espero que sea la última cosa Bueno, si papá quiere comida No, no, no Mentira Sé que hay una pizza por aquí Curiosa forma de llevar la pizza Padre, ¿está lista? Buen apetito, padre Servida caliente y quesosa Oh, sí, quesosa Entonces He hecho mi decisión Te voy a dejar mirar Yeah Uh, al fin ¿Cómo costó? Terminó la película Gracias por ver ¿Qué? ¿Qué? Eso Muy bien hecho Que mueran todos ¿Buen final? ¿O no lo es? No, no lo es Muy bien, gente Espero que les haya gustado el video De ser así No se olviden de activar la campanita Y de dejar su like Pero Cuidado No me olvidé del minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Y ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Esa respuesta le pongo un corazón rojo Como el techo de esta casa La pregunta del día de hoy Es cuál fue su final favorito De este juego Háganmelo saber Nos vemos en la próxima Y Uh, ahí está la mamá de Billy Y gente Raro mundo en el que vivo